Perdóname Perdóname, te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesta con él, también contigo a él Yo lo quiero y a ti te he olvidado Soy honesta con él, también contigo a él Yo lo quiero y a ti te he olvidado Perdóname por favor Por causarte Tanto dolor Culpable, todo soy Culpable, es mi corazón Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesta con él, también contigo a él Yo lo quiero y a ti te he olvidado Soy honesta con él, también contigo a él Yo lo quiero y a ti te he olvidado Perdóname por favor Por causarte Tanto dolor Culpable, yo no soy Culpable, yo no soy Culpable, es mi corazón Perdóname por favor Por causarte Tanto dolor Culpable, yo no soy Culpable, es mi corazón A bailar todo el mundo Un cielo Culpable, yo no soy �